La Fundación Cultores Unidos por Sarasa, Brava 90.7 FM y la Asociación Cooperativa Autochstone se enorgullece en presentar Sarasa, la Atenas del Huarico. Ubicada en la frontera con el Estado Anzuategui, se levanta a orillas del río Unare, un pequeño pueblo, tierra de escritores, músicos, pintores, investigadores de alto renombre, visitada por próceres en el Movimiento Independentista de Liberación, llamada la Atenas del Huarico por su extensa cartera de saberes, pero siempre celosa del cuidado de las costumbres y tradiciones. Sarasa, perteneciente al municipio Pedro Sarasa, en el Estado Huarico, tierra alegre, de gente llana y sincera, de corazón amplio, como la misma llanura, con sus carnavales turísticos, su Cristo de la Salud, su Feria de la Cachapa, y otras representaciones culturales la hacen parada obligada en el turismo venezolano. Sarasa, en el aspecto cultural actual, consta de una gran variedad de manifestaciones artísticas, con gente nueva, emergente, llevando lo tradicional a lo contemporáneo y universal, para estar a la vanguardia de las tendencias progresivas a nivel mundial. Sarasa, le da la bienvenida al VI Encuentro Mundial de Arte Corporal Capítulo Huarico, a representantes del Ministerio del Poder para la Cultura, artistas y modelos de los municipios Rocio, Infante, Mellado, Rivas, Monagas, Las Mercedes, El Socorro, Miranda y el municipio Pedro Sarasa, quienes se reúnen para mostrar sus destrezas y expresar sus creaciones a través del arte de tomar el cuerpo como lienzo. La cultura nos une. Bienvenidos a la Atenas del Huarico. La cultura nos une. Bienvenidos a la Atenas del Huarico. La cultura nos une. Bienvenidos a la Printembre. La cultura nos una. Bienvenidos a la Intentación del Huarico. Si no puedes sentirla, no puedes sentirla bien. Si no puedes sentirla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!